Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Como la mayoría sabréis, del 18 al 20 de octubre se celebró en Dortmund la Adaxin Racing Expo 2024 y allí estuvo el equipo de Kunos para dar la oportunidad de jugar al nuevo Assetto Corsa a fans profesionales del sector y en definitiva era un evento abierto donde cualquiera podía ver y probar el juego. Recordad que el Early Access es el 16 de enero y nos han prometido un mínimo de 20 coches y 5 circuitos. Además se concedieron varias entrevistas donde Marco Masaruto respondió bastantes cosas sobre el juego, aunque obviamente muchas cosas aún no han sido reveladas. Vamos a ir repasando todo, veremos lo que ya está confirmado, veremos gameplay y sacaremos nuestras propias conclusiones. Lo que se pudo jugar en el evento fueron tres diferentes escenarios o eventos especiales, valga la redundancia, donde en un primer escenario teníamos la Porsche Cap en Imola con clima nublado, teníamos el Alpine A110S en Mount Panorama con lluvia y al Hyundai i30N en Brandhats con clima soleado. Como sabéis el lanzamiento del juego estaba previsto para la primavera de este año y que lo hayan retrasado es un indicador de que quieren lanzar el juego en perfectas condiciones y como dijo Marco Masaruto en la presentación del juego en la Expo es para terminar de ajustarlo a través de las opiniones de los que tuvieron la oportunidad de probarlo en la misma. Aunque ya os adelanto de que en todos los gameplays que he visto en Youtube las opiniones han sido muy buenas tanto en el aspecto gráfico que dicen es brutal, tanto como en las sensaciones al volante y las físicas. En el aspecto gráfico no esperaba sorprenderme mucho porque ya sabemos que el Asseto 1 a día de hoy con los mod gráficos solo o sobre todo el pool se ve muy bien, pero la verdad es que como veremos en los gameplays se ve brutal. Vamos ahora sí a ver gameplay y comentaremos lo que veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.